Are you ready? El ascenso y bueno y si conseguimos Los 6 pues mejor que mejor porque Eso haría que ganáramos el título Así es que bueno Primer partido Nos toca jugar contra el Chelsea Y bueno pues un poquito de fortuna Aquí nos llevamos el rebote Y empezamos bien Empezamos bien Tempranero el gol Y bueno pues ese 0-1 Que se pone a nuestro favor Hasta ahora vais a ver una primera parte Un poco no sé Pues quizás pocas ocasiones Porque bueno pues Ya sabéis que yo pues no suelo Centrar ni pegar balonazos Ni nada de eso Y es cierto que este chico pues Como estáis viendo veis no se va a la banda ni nada Y intenta buscar el gol Bien No hay muchas ocasiones el balón está Bastante tiempo En el centro del campo Y eso hace que sea un partido Para mi bonito Vale Pues un Bastante toma y daca Así que es cierto que tengo yo Bastante bastante la posesión Pero si que se generan pocas ocasiones Como podéis ver No Es debido a eso No Debido a que Bueno pues es mucho más fácil Robar el balón Por el centro O sea Normal No dejando a la defensa Que actúe Que 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 Pues coger y pegar un centro Que ahí la defensa Es como que se para Y no puede hacer nadie más Bueno ya estáis viendo Lógicamente eso Iba Iba a cambiar Vale O sea Los centros que Los centros que Que va a pegar Luego a continuación A ver Tampoco es que esté Todo el rato centrando Y que de asco Pero si que es cierto que Mucha gente es lo que hace No dice No yo no juego a centros Y no me los hacen Es la tentación Vale O sea cuando vas perdiendo Haces lo que haga falta Para intentar ganar Y si tienes que Pegar un centro Pues lo pegas ¿No? Yo en mi caso Ya sabéis que Que no es así ¿Vale? Que Que Prefiero Me da Ya lo he dicho más de una vez Ya Prácticamente es obsesión Y Y me da Me da bastante vergüenza Yo no sé que pasará en FIFA 15 Bueno aquí viene el segundo Llegaría el segundo gol Y Bueno pues ya no falta mucho Y con Con esta ventaja Y tal como va el partido Que lo tengo Bueno pues yo creo que Bastante controladito Bueno pues Parece Parece que Bueno va a ser posible Continuar con la serie ¿No? Ya sabéis que si no Si por lo que fuera No subo De primeras A primera Bueno a primera Bueno a la división Que sea ¿Vale? Si hubiera perdido Por ejemplo Estos dos partidos Que me quedan La serie se hubiera acabado Aquí Parece ser que no Parece ser Que no va a ser así Porque Como ya veis Ya estáis viendo Que nos acercamos ya A los instantes finales Del encuentro Y bueno pues la ventaja De 2-0 Pues hace que Bueno pues eso Que me quede Que me quede Que me vaya a quedar Bueno que vayamos a subir Mejor dicho A la siguiente división Aquí En esta jugada Que vais a ver ahora Bueno pues ahí Ahí estáis viendo Era penalti No era penal No era penal Eso más no era penal No era penal No era penal No era penal Te lo juro wey Eso más No era penal No era penal No era penal Eso más no era penal 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 Eso más no era penal No era penal No era penal No era penal Pues yo creo que tiene Razón en ambas dos Vale Ni lo de la anda fue Penal Ni esto era penal Ni nada Yo no toqué nada Pinche FIFA Pendejos Madre mía Que penalti me pitan Bueno afortunadamente Ya se había prácticamente Acabado el partido Y no hubo tiempo para más Y bueno pues vamos Con el siguiente partidito A ver si Si rascamos otros Tres puntos ahí No Que serían los que nos Los que bueno Pues los que necesitaríamos Para conseguir el título De momento La serie continúa Y la verdad es que estoy Muy contento Precisamente por eso Pues porque Bueno pues porque Esto no se acabe En quinta división Que hubiera sido Bueno pues un poquito Un poquito Decepcionante No se si para vosotros Si o no Para mi Pues si Porque yo espero Por lo menos llegar Que os diría A tercera Vale De esta De esta forma Vale Vamos a ver Vamos a ver Que sucede De momento Seguimos adelante Ya tenemos en el bolsillo Esa cuarta división Y bueno pues vamos a ver Si ganamos este Este trofeo de quinta Que también sería bonito Ir ganando Todos los títulos De momento Lo hemos conseguido Y bueno Porque no O sea Yo creo que está Bueno pues bastante Bastante asequible Tan solo hay que ganar Este partido Partido que Bueno Este Este chico Ya si que Bueno Esta jugada Es la de El gol que marco yo No penséis que es fácil Vale Porque este chico Mantiene bien la posesión Y además Y además Va a centrar Claramente O sea que Si os fijáis Ahora cuando lleguemos Al descanso Y veis las estadísticas De como va No se trata de quien Tire más a puerta O menos Sino de De quien tiene la posesión Yo si la Si me quitan la posesión Estoy un poquito Incómodo Vale Y cuando hablo de posesión Hablo de tocar en el medio Del campo Bien Vale Fijaros que El tiene más posesión Que yo No Tampoco es una exageración No Pero Si que es verdad Que a mi me gusta Llevar y tener el control Del partido Y contra más pases Hagas y demás Pues más a gusto Me encuentro Más cómodo me encuentro Pero bueno Igualmente Fruto de un contraataque Pues le rompo Y le acabo marcando Ese gol Que habéis visto antes Por el centro Y bueno Y el Bueno pues ya veis ¿No? Pero si que Pero si que juega bien Es que es lo peor Que te puede pasar Es una persona Que juegue bien Y que además centre ¿Vale? O sea Son las dos cosas Porque normalmente Nos encontramos Con muchísima gente O la mayoría de la gente Que gana un montón de partidos Simplemente porque centra Pero en realidad Dices Joder Que malo es No sabe jugar Sin embargo Este no es el caso ¿Vale? Y fijaros Prácticamente Sé que no es igual ¿Vale? Pero prácticamente Es un poco lo mismo El gol que le he metido yo Al gol que me ha metido él ¿Vale? Ahora En esta segunda parte En este segundo tiempo Soy yo el que mantiene Más la posesión Y él es el que me coge A la contra Y por el centro Es por donde me rompe Y bueno Ya lo he dicho ¿No? No es que diga El gol son iguales Pero la jugada en sí ¿Vale? Sí que lo es Es un contraataque Y un pase por el centro 1-1 Con esto Esto no nos sirve Para absolutamente nada ¿Vale? Bueno Aquí con este gol Menos mal Porque Porque el pase atrás La verdad es que era bueno Y yo necesito Ir a por el partido Lo que he dicho ¿Vale? O sea No me vale el empate O sea Me da igual empatar Que perder O sea No me importa ¿Vale? Necesitamos ganar Para ganar el título Y si no Bueno El ascenso Lo hemos conseguido Ya igualmente Así es que vamos a ir A por A por la victoria Sí o sí ¿Vale? Sin importarnos Cuántos goles nos meta él Siempre y cuando Nosotros Metamos más Como por ejemplo Como por ejemplo Este que vais a ver ahora Tampoco es que sea Ningún golazo Del otro mundo Pero bueno Es un gol con el pie Que a mí me sirve igual Para Para ir a por el título Minuto Minuto 72 Y nos ponemos por delante Bueno Parece que está bastante Bastante arregladito ¿No? Un poquito de fortuna Y con los rechaces ¿No? Siempre Siempre son los rechaces Ya sabéis Eh Nada Mirar esta Mirar esta Esta ocasión ¿No? O sea Este es el El KSI Que está de moda ¿No? Que no es el El KSI de inicio Sino el El patapún ¿No? Bueno pues No, no lo hace No lo hace Eh Hace Bueno hace un pase largo Un pelotazo Como digo yo Pero desde el medio del campo Pero no hace No lo hace con el portero Que es que está muy de moda Ahora eso ¿Vale? Bueno Pues nos acaba empatando El partido Y Y falta Vamos Menos y nada ¿No? Minuto 83 Y Y lo dicho No quedan muchas Muchas opciones Pero siempre Pero siempre hay que luchar ¿No? Y hasta el final Como Como dije ayer por Twitter Hasta el rabo todo es toro Como se dice por aquí Y hay que Y hay que ir a por el partido Siempre 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 que se pueda Claro Si nos interesaría el empate Bueno pues iríamos a por el empate ¿No? O sea nos echaríamos un poquito más atrás Y intentaríamos mantener Un poquito más el balón Fijaros el pase No sale bien la jugada No acaba bien la jugada Minuto 88 Y ya se va a acabar Pero Hay tiempo para esto Para marcar el gol Que me daría la victoria Y conseguiríamos el 3-2 Conseguiríamos un titulito más Y Bueno Que grande Que no? Lo marca ahí En el último minuto El jefecito Bueno el jefecito es Xavi ¿No? Pero Pero Pirlo Pero Pirlo lo es En En la Juventus Así es que bueno Es un jugadorazo Sin duda Os recomiendo Encarecidamente Que si Jugáis con la serie En Italia Bueno Tenéis que poner a ese hombre ¿Vale? O con jugadores italianos ¿Vale? Tenéis que poner a ese hombre Andrea Pirlo Que aunque tenga ya unos años Y demás Es un jefe Y tirando faltas Es Dios Por cierto No he tenido ocasión De marcar ningún gol Con Pirlo Pero es que creo que Que me han hecho dos Dos faltas Y Tampoco muy muy cerca Del área ¿Vale? Que es como Andrea Pirlo Bueno pues es Mejor ¿Vale? Tirándolas Otro título De momento Vamos Vamos pleno A veces pasando Más apuros A veces menos Con esta Juventus Parecía que estaba Mamao Desde hace ya Casi 5 partidos Y Y esas 3 últimas Derrotas consecutivas Me mataron un poquito La moral Pero bueno Hemos conseguido ahora Dos victorias seguidas Un poquito Ajustadas Sobre todo esta última Y bueno Nos hacemos con otro título más Siguiente división Siguiente objetivo Subir A tercera división Estaremos en cuarta Así es que Nada chavales Yo aquí ya Me despido Espero que os haya gustado Que os haya hecho Tanta ilusión como a mi Poder continuar con la serie Y bueno Y ganar el título ¿No? ¿Por qué no? Y Nada más Nos vemos En el siguiente Rumbo a primera Que bueno Ya os adelanto Que jugaremos Con el Fútbol Club Barcelona Que es un equipo Que bueno Que muchos me estáis diciendo Que me vendría bien a mi Jugar con el Barcelona Vamos a ver Si somos capaces De subir a tercera división Con el Fútbol Club Barcelona Ahora si chavales Un abrazo Un saludo a todos Y hasta el próximo vídeo Chao Chao El RMB9B2 Esto es rap Solo rap Ni flamenco ni pop Rapeando y soltando Hasta quedarme sin voz En esto de los tutoriales Sabes que el ranchi es el dios Se llama estilo Y esto es arte El RMB9B2 El RMB1